Hoy presentamos TikTok Music. Caracol Podcast presenta El siglo XXI es hoy.com 2022. Todo el planeta conoce TikTok como red social, ¿verdad? Pero lo que no conocemos es el TikTok Music como servicio extra adicional de música. ¿Qué es lo que está planeando TikTok? Hola, yo soy Félix, arroba locutor co en todas las redes sociales. Gracias por escuchar este episodio podcast, que además, te cuento, está siendo grabado en un teléfono Samsung S22 Ultra. Es un teléfono que me prestaron y aproveché para hacer la prueba. Y a propósito, voy a publicar un TikTok sobre el teléfono, con el teléfono. Pero vamos al tema. La noticia es que el portal Business Insider reporta que la compañía matriz de TikTok, la compañía que se llama ByteDance, solicitó una marca registrada en los Estados Unidos para el nombre de TikTok Music. Esto, por supuesto, no significa que ya esté listo el servicio de TikTok Music, sino que están tramitando la marca registrada, algo que ya habían hecho en Australia. De manera que podemos entender que TikTok está dando pasos uno después del otro. El registro de marca al que accedieron en Business Insider, parece que no es muy concreto y que se dice que la marca TikTok Music puede ser utilizada para una variedad de servicios y de bienes, o sea, para vender cosas, bienes o servicios. Pero se sabe que eso incluirá una app, un app, un aplicativo móvil, para comprar, reproducir, compartir música desde allí, canciones, álbumes y letras de canciones. Ahora, advierten también que el hecho de que registren una marca no significa necesariamente, obligatoriamente, que la vayan a utilizar. Puede ser simplemente que pisen el nombre y digan, pues nadie más puede poner un TikTok Music que no seamos nosotros. Pero esos trámites son largos, engorrosos y cuestan dinero. Así que uno podría pensar que cuando el río suena, piedras lleva. Y la verdad es que TikTok suena y suena mucho. Porque sí, es una red social de videos cortos. Es una red social famosa por tener un algoritmo tan depurado que logra mostrarte a ti un contenido y a una persona, incluso de tu familia al lado, le va a mostrar otro contenido, diferente. Va afinándose en detectar cuáles son nuestros gustos y al final logra mantenernos durante horas allí viendo videos cortos. Algunos dirán, son videos insulsos, son videos tontos. Bueno, depende de lo que tú busques, lo que tú mires. TikTok te propone muchísimos videos, te propone contenido y ya tú verás que te quedas mirando y que no. Y de acuerdo a lo que tú mires o lo que tú busques o lo que tus amigos miren y busquen, TikTok te va a ir proponiendo cosas. Cuando abres la cuenta, por supuesto, te pide unos datos. Sabrá entonces en qué país vives, en qué ciudad vives, a qué hora te conectas, qué edad tienes, cuál es tu género. Y cuando tú no le dices cosas, va a intentar averiguarlas. Por ejemplo, si a ti te gustan las mujeres o te gustan los hombres, si no se lo dices, TikTok va a terminar averiguándolo. Si te gusta la música o si te gusta la ciencia, aunque no se lo digas, TikTok va a terminar averiguándolo. De manera que todos los TikTok son diferentes. Esto te va a sonar como parecido, ¿no? Pero en últimas es lo mismo que hace Spotify. Solo que TikTok lo ha afinado muchísimo más. Tiene más datos. Porque pasamos más tiempo mirando el TikTok y alimentándolo de información que lo que hacemos con Spotify. Vamos a explicarlo. ¿Cuánto tarda Spotify en saber si a mí me gusta una canción o no me gusta? A veces no se entera porque yo lo dejo sonando allí en segundo plano y después pienso, esa canción no me gusta mucho. Pero yo tendría que entrar a Spotify y decirle, no me gusta a este artista, no vuelvas a poner a este artista. Se puede, pero no todos lo hacemos. Ahora, ¿qué pasaría si Spotify pudiese ver el tiempo que le dedicamos a escuchar a un artista y saber cuándo nos va a proponer más de ese artista o de artistas similares? Claro, Spotify lo hace, pero se tarda tres minutos por cada canción. Y a veces nosotros no le damos los datos suficientes. Mientras que cuando abrimos TikTok tenemos el dedo puesto sobre la pantalla y cada movimiento es información que le damos a TikTok. Esa información se junta con los productores de contenido, los videos que hay disponibles y ¡Voilá! logran proponernos cosas que nos entretengan y que nos detengan frente a la pantalla. Mientras más tiempo estamos frente a la pantalla de TikTok, más sabe el algoritmo de nosotros. Hasta ahí no ha dicho nada nuevo, ¿verdad? Como que todos sabemos eso. Vale, muy bien. Lo que también sabemos pero no hemos caído en cuenta es que la mayoría de veces estamos comparando a TikTok TikTok con Instagram. Pero TikTok no está jugando en el mismo terreno que Instagram. No está en la misma cancha de Instagram. Más bien, Instagram está buscando acercarse cada vez más a TikTok porque pues les va muy bien, ¿no? Pero al comienzo hubo algo que funcionaba en TikTok y no funcionaba en Instagram hasta que ellos se han pellizcado y han dicho oye, tenemos que lograrlo y es la música. TikTok es una red social de videos cortos con música y para lograr eso han tenido que desarrollar permisos y licencias para poder utilizar las canciones. Eso es algo que no se puede en las otras redes sociales. Hay muchas personas a las que les han suspendido la cuenta de Twitter, por ejemplo, por poner una canción. Quizás te haya pasado a ti. Seguramente me ha pasado a mí que me han puesto strikes en YouTube por poner algo en lo que había una canción o luego me dicen te la desmonetizamos o te lo monetizamos. Es decir, me dejan poner la canción pero la bloquean en determinados países. Bloquean mi video en determinados países. seguramente te ha pasado has entrado a ver un video y dicen no puedes verlo en tu país o no puedes verlo en este dispositivo. Eso pasa un montón en YouTube y ha pasado también en Facebook que no te da permiso de poner canciones. Es más, cuando la gente empieza a hacer un streaming un live en Facebook o en Instagram si detecta que estás poniendo canciones te bloquea, bueno, te corta el streaming, te corta el live. Porque no se puede poner canciones sin tener permiso de los dueños de las canciones. Y eso pasa en todas las redes sociales excepto en TikTok. Bueno, y ahora en Instagram lo están logrando. Pero, ¿por qué pudo TikTok y los demás no? Seguramente por negociaciones con las compañías discográficas. y eso es lo que ha conseguido TikTok. Convertirse en una máquina, una terrible máquina de promoción de canciones. Ah, lo habías notado, ¿verdad? Tú también sabías. Se nos pegan esas canciones, se nos quedan en la cabeza, las tarareamos y luego las reconocemos. Estamos por allí haciendo scroll en el TikTok y suena una canción y nos detenemos porque es la canción. A ver, como estoy grabando con el teléfono prestado, creo que puedo hacer el ejercicio de buscar por acá en el... la reconociste, ¿verdad? Habrás notado que las canciones se ponen de moda en TikTok y cuando se ponen de moda en TikTok también se ponen de moda en Spotify y en YouTube. TikTok es una máquina de hacer éxitos musicales y hace que se te peguen las canciones aunque no te gusten. en muchas ocasiones es porque nos parecen graciosas y nos parecen graciosas porque las asociamos con algo divertido que alguien ha puesto en video. Entonces, volvamos a definir TikTok. Es una aplicación que permite que los usuarios creen, creemos y compartamos videos cortos con canciones de fondo. Por eso hay tanta gente bailando en TikTok y nos facilita poder grabar los videos y ponerles la música de fondo y esa música de fondo nos la provee TikTok. No tenemos que buscarla, no es como cuando yo era pequeño que había que conseguir una canción y ripearla, subirla a la computadora. No, 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 no. TikTok te da las canciones y te dice cuáles son las más populares y entonces tú puedes hacer tu lip-sync o tu baile, lo que quieras, el reto, lo que sea, con canciones que TikTok te da. Claro, TikTok para lograr eso tiene que pagarle a los propietarios de las canciones y no conozco los pormenores de los acuerdos que tendrá TikTok con las compañías discográficas, es posible que esté pagando menos de lo que paga Spotify porque utiliza solo fragmentos de las canciones, no utiliza las canciones enteras, pero las utiliza y entonces en TikTok los ingresos para los músicos y para las compañías discográficas no vienen por la cantidad de veces que las personas escuchan las canciones, el éxito de una canción es cuántas veces la utilicen los usuarios para crear nuevos videos. Cada vez que tú o yo creamos un video en TikTok y ponemos una canción estamos creando ingresos para el autor y el artista que grabó la canción. De hecho, ante la industria de la música TikTok tiene un eslogan que es las tendencias empiezan aquí. Y tienen razón. Cuando una canción se hace viral en los videos de TikTok casi automáticamente entrará en las listas de éxitos también en Spotify y en YouTube y en todas las similares. Entonces, los músicos reciben regalías. Bueno, de TikTok no es que reciban una millonada, no es particularmente algo especial lo que ganan, pero cuando un músico necesita promocionar una canción, cuando una empresa discográfica necesita promocionar una canción y logra hacerlo en TikTok, realmente les funciona muchísimo mejor que si se hubieran ido por todas las estaciones de radio del mundo una por una diciendo mira, tenemos una canción para que la pongas, queremos que sea la canción más popular del mundo y queremos empezar por la emisora de este pueblo de esta ciudad. ¿Te imaginas? ¿Y cuál sería la posibilidad de que esa cumbia que oímos ese fragmentito se hiciera popular en todas las emisoras del mundo? Pues TikTok sí lo logra ¿Cómo? Poniendo la canción y poniendo un efecto de video en el que la gente dice yo también quiero verme con este efecto de video como si estuviera bailando esta canción y ya canción éxito mundial y ni siquiera sabes quién la canta o quién la toca esa canción de hecho esa cumbia ¿tiene letra? ¿tiene voz? No lo sé siempre vivimos el mismo fragmento TikTok tiene la maquinaria de promoción de música más importante del mundo y la música es un bien intangible se vende y se paga se generan ingresos y los músicos están ganando dinero por aparecer en TikTok y luego si un músico se hace famoso en TikTok y está de concierto en tu ciudad pues tú terminarás yendo al concierto y pagando la entrada y se mueve toda la industria de la música ¿qué pasa entonces con TikTok? que está generando ingresos para la industria de la música y por eso pues realmente a TikTok le conviene más que haya gente creando videos que no tienen canciones porque por eso no hay que pagar mientras más haya usuarios creando contenido más ingresos tendrá la plataforma ¿comprendido? muy bien volvamos entonces a la noticia a TikTok Music TikTok ya tiene todo preparado tiene todo listo para meterse en el terreno de vender los servicios de música más directamente de lo que ha hecho hasta ahora y es a partir de dos aplicaciones diferentes a TikTok pero que son de la misma compañía dos servicios que son propiedad de ByteDance la dueña de TikTok que son relativamente nuevos uno de ellos se llama SoundOn y ya hemos hablado en el siglo XXI de esa aplicación SoundOn un servicio que le permite a los músicos enviar su contenido directamente a TikTok TikTok puede estar negociando directamente con los dueños de las canciones y saltarse el paso de hablar por ejemplo con Sony Music Universal Music Warner Music y todos los sellos discográficos eso porque tienen el SoundOn pero a la vez tienen un servicio que ya es competidor de Spotify un servicio que se llama Rezo y que está disponible al momento en que publicamos este podcast solamente en tres países del mundo lo que pasa es que son países que no son precisamente pequeños esos tres países son Indonesia India y Brasil Rezo R-E-S-S-O una aplicación que desde hace ya algunos años tiene la música de Warner Music de Universal Music y de Sony Music tiene disponibles las canciones de esos tres sellos discográficos que son los tres sellos más grandes del mundo los que tienen eso una barbaridad algo así como el 80% de la música que existe en el mundo es de esos tres sellos musicales y la aplicación de Rezo permite oír esa música tal cual como pasa con Spotify entonces tú no pagarías el servicio de Spotify sino pagarías el servicio de Rezo que resulta además que es más barato pero además de oír la música como lo harías con Spotify o similares también puedes hacer comentarios de las canciones eso es algo que no se puede hacer en Spotify bueno en Rezo sí se puede puedes oír música dejar comentarios en las canciones pero también puedes generar GIFs animados y puedes generar videos utilizando las canciones utilizando los temas puedes generar contenido utilizando la música igual que ocurre en TikTok Rezo es una versión vitaminizada de TikTok y que funciona solamente en Indonesia India y Brasil no sé mucho sobre Indonesia pero India es un país enorme y Brasil es o país más grande de un mundo eso dicen en los chistes pero yo sí lo creo Brasil es enorme y el potencial del mercado brasileño es gigantesco y si hay una aplicación de TikTok que se llama Rezo que te permite oír la música completa no solamente los fragmentos pero además de esas canciones completas sacar los videos y la aplicación tiene el mismo diseño de TikTok pues en últimas estás utilizando un TikTok extendido más aún la interacción entre las dos aplicaciones puede ser lo suficientemente fuerte o de hecho es como para que si alguien está utilizando TikTok pueda encontrar el botón que le conduce a la canción en Rezo puestas así las cosas TikTok cuando hace el registro de marca en Australia y en los Estados Unidos de una nueva marca llamada TikTok Music creo que ya no solamente pone a temblar a YouTube a quien le ha quitado un gran porcentaje del mercado del video en el mundo no solamente TikTok pone a temblar a Instagram y a Facebook porque les ha quitado un montón de atención y de usuarios sino que TikTok también pondrá en jaque si no se cuidan a Spotify a Apple Music a Tidal a Deezer a todos los servicios de música imagínate que TikTok se vuelve tan fuerte que reemplazaría las discográficas a las disqueras y además se vuelve la plataforma para escuchar música es decir que reemplazaría a Spotify y por qué no podría también reemplazar a la radio ¿qué piensas tú? presta atención la próxima vez que abras TikTok yo soy Félix este es el siglo 21 es hoy gracias por escuchar viene una sección extra en la que te voy a contar todo lo que descubrí de el teléfono con el que estoy grabando este episodio podcast ahora te cuento que sí que la compañía que lleva la prensa de Samsung me prestó un teléfono gracias a Babel por prestarme el Samsung S22 Ultra un teléfono de alta gama yo diría que de muy alta gama me parece que tiene excelente calidad es rápido tiene una cámara increíble bueno déjame ver 1, 2, 3, 4, 5 tal vez no lo declaren oficialmente pero yo veo 5 cristales voy a contar también lo que me gusta y lo que no me gusta es una reseña breve pues bueno este teléfono tiene un lápiz un lápiz que para Samsung se llama el S-Pen pero pues yo encuentro difícil llamarle el S-Pen es el lápiz que está integrado y viene en el cuerpo del teléfono tú tienes que tocar un botoncito encuentras una parte de botón por debajo del teléfono cerca del micrófono oprimes el botón y el botón entonces se auto expulsa y es un lápiz que corre en la en el teléfono en la pantalla puedes tomar nota y puedes dibujar tan pronto tan pronto abres el lápiz sacas el lápiz se activa la aplicación de notas de Samsung y allí puedes escribir y detecta tus letras y las convierte si tú quieres convertirlas a texto caracteres puedes escribir las notas a mano puedes hacer dibujos puedes hacer un montón de cosas en esas notas también descubrí que puedes poner por ejemplo videos o puedes poner notas de voz adentro de la nota que es dibujada o escrita pues ideal para las personas que quieren tomar notas en sus reuniones en sus clases en lo que sea yo estuve intentándolo y descubrí que mi letra es horrible llevo tantos años sin escribir a mano que he perdido la habilidad y escribo realmente feo tengo que esforzarme y lo he logrado así como en los en los ejercicios lo he logrado pulir un poquito mi letra pero tal vez ya no estoy interesado en escribir a mano entonces siento que es un muy lindo detalle el del lápiz del Samsung Galaxy S 22 Ultra reconozco que me gusta mucho el sonido que le ponen cuando tú haces un trazo en el teléfono que no lo puedo hacer en este momento porque estoy grabando con él cuando haces un trazo tiene sonido de lápiz es un detalle bonito tiene sensibilidad puede detectar si estás escribiendo o pintando o rayando más fuerte o más suave tiene unas funciones en las que los trazos pueden ser como como se diría como de animaciones es decir puedes hacer un trazo que parece vivo se ve se mueve es muy bonito esa parte la descubrió fue mi hija probando el teléfono una parte que no me gustó mucho es que cuando utilizas el lápiz en la pantalla queda marcado en la pantalla como no sé si te ha pasado alguna vez como que sientes que la pantalla está sucia y que tú dices pero yo cuando acaso estaba yo comiendo empanada que toqué la pantalla que quedó así de bueno pues pasa con el lápiz y no es que el lápiz esté sucio es que no sé por qué ocurre yo siento que todo queda como marcado en la pantalla cuando se apaga la pantalla y ya no ves la luz la giras y ves que los trazos están marcados todavía sobre la pantalla pues no está mal pero tampoco es algo que me que me guste una cosa que tiene el lápiz que creo que es muy buena y que yo no he sabido manejar durante el tiempo que he tenido el teléfono para la prueba es el click el lápiz tiene un click en un costado un click como el de un mouse es muy interesante pero no la entendí de forma intuitiva ¿qué es lo que hace ese botón en el lápiz? cosas que me han gustado del teléfono la imagen es bellísima de lo que ves en la pantalla el uso es fácil es súper rápido es verdaderamente un gama alta me confundió un poco que tiene dos tiendas de aplicaciones tiene la tienda de Android la tradicional el Google Play Store y tiene una tienda de Samsung en la que encuentras también aplicaciones eso me tiene un poco confundido porque no sé cuando yo vaya a buscar algo lo debo buscar en una tienda o en la otra o estará en ambas pues igual funciona estuve buscando en ambas aplicaciones para grabar voz para grabar este episodio o podcast directamente en el teléfono como te conté y encontré aplicaciones diferentes en últimas no es un problema pero me confunde que haya dos tiendas de aplicaciones bueno mejor dos que una seguramente pero lo que definitivamente si me tiene asombrado y maravillado es la cámara o las cámaras tiene las cámaras las de selfie y las principales yo siempre me confundo con cuál es la delantera y cuál es la trasera así que la llamo las cámaras de selfie son dos es decir puedo utilizar una de campo abierto como tipo gran angular no es tan abierta como un gran angular pero digamos la de campo abierto y la normal son muy buenas cámaras para selfie tanto en video como en fotografía pero cuando utilizas las del otro lado son increíblemente buenas tienes un vuelvo a decir objetivo amplio que no es gran angular pero es de 0,6 x cuando ves el tamaño normal natural de una fotografía o de un video es 1 x la de campo abierto tienen 0,6 cuando yo la comparo con la del iphone que es el teléfono que uso habitualmente el que más utilizo el iphone llega a 0,5 tiene un campo más abierto pero la diferencia es muy pequeña ahora en lo que si el samsung s22 ultra deja tirado y botado al iphone pero de lejos es en que la cámara no solamente tiene 1 x sino que tiene 2 x 3 x y de forma óptica es decir sin perder nada de calidad tiene hasta 10 x acercamiento de hasta 10 x y a partir de ahí puede hacer zoom ya digital hasta 100 x eso es muchísimo claro ese digital a mi ya no me gusta tanto porque la imagen se empieza a pixelar se llena de ruido no es la mejor imagen pero el día que lo necesites ahí tienes es hasta 100 x de zoom el que si es perfecto es hasta 10 x hasta 10 veces más grande la imagen funciona perfecto y yo no sé que le han hecho pero el estabilizador es mágico verdaderamente porque yo tengo un pulso como para salar carnes y siempre me salen movidas las fotografías ni que decir del video cuando uno hace un video y utiliza el zoom la tembladera de la mano se nota muchísimo más mientras más grande es el zoom más acercas la imagen o agrandas la imagen más se nota la vibración de la mano más bien en lugar de darme en la cámara me hubieran invitado a tocar las maracas con el grupo del concierto cuando vas a un sitio donde están tocando joropos ese soy yo el de las maracas con este samsung eso no me pasa la imagen es súper estable es como si hubieran contratado a un camarógrafo profesional pero además ese camarógrafo hubiese venido con todo y trípode es muy estable la imagen no sé cómo lo hacen pero además tiene cosas que me encantaron el modo de vista de director perdón vista no perspectiva de director la cámara tiene un modo de perspectiva de director que permite elegir entre tres encuadres diferentes recuerdas que te conté que permite tener una imagen de 0.6x de 1x de 3x de hasta 10x bueno pues combina hasta tres encuadres diferentes y cuando activas la perspectiva de director tienes la cámara encendida y a un lado de la cámara aparecen recuadros de imagen de manera que tú puedes hacer cambio de cámara como un director de televisión cambio de cámara en realidad es la misma pero tiene diferentes encuadres unos más cercanos y otros más lejanos cualquier video que hagas con eso va a ser más entretenido porque puedes hacer cambios de cámara pero además de esos tres encuadres diferentes también puedes sumar la cámara de selfies de manera que puedes hacer cambios entre la cámara de selfie la cámara de enfrente la cámara de campo abierto como tipo gran angular la cámara de zoom puedes hacer videos o fotografías con un cuadro adentro del cuadro de esos que sale tú y sale qué sé yo la imagen de ambos lados del teléfono y puedes configurar la cámara para que guarde el video con ambas imágenes o dos videos separados eso es increíble dos videos simultáneamente así de potente es este teléfono bueno también existe la opción de dividir la pantalla en dos mitades y así con pantalla dividida entre mitad y mitad la mitad que ve hacia adelante y la mitad que ve hacia atrás hacia ti la selfie puedes grabar combinado o por separado dos grabaciones simultáneas y además tiene un modo que se llama super estable tienes el modo de perspectiva de director y el modo super estable bueno y los modos normales en el modo super estable mejora todavía muchísimo más la fluidez del video pero le corta una capacidad cuando activas el modo super estable de esta cámara pierdes la opción de hacer video en resolución de 8K y ahí fue donde me di cuenta que tenía video en 8K nada más que yo no tengo televisor de 8K pero quizás en el futuro este teléfono de alta gama no solamente es ideal para las personas que asisten a reuniones o que toman clases o que dan clases sino que además este teléfono con esa cámara tan poderosa es ideal para papás cuando vamos al colegio a la escuela el día de la actuación de nuestros hijos y nos toca en el último puesto estamos allá lejos y queremos hacer un video ay mira va a cantar ya le toca el turno y sacas la cámara y grabas pues nada al final la gente no sé si has visto los papás grabamos por grabar porque al final eso es muy difícil ver a nuestros hijos cuando estamos lejos pues ese problema se solucionaría con uno de estos Samsung S22 Ultra no sé cómo serán los otros Samsung S22 pero el Ultra es excelente nada más que lo tengo que devolver no es el mío es solo un préstamo para hacer la reseña y para contarte cómo me fue y que tú evalúes también cómo se oye porque estoy grabando con el Samsung S22 Ultra un detalle que no me salió una cosa que no me salió con este teléfono fue grabar sonido en estéreo solo sonido cuando grabas videos si lo graba en estéreo pero cuando quise grabar sonido en estéreo no me dejó no es grave pero igual lo cuento bueno y ya está eso es todo gracias por tu paciencia gracias por haber escuchado las dos secciones de este episodio pero vuelvo a compartir un paisaje sonoro y hoy este que voy a compartir contigo lo envió Guillermo es el paisaje de la estación Guerrero del metro de la ciudad de México Guillermo lo compartió en nuestro grupo de Telegram el grupo del siglo XXI soy si tú quieres entrar al grupo del siglo XXI soy en Telegram busca el enlace en la página web el siglo XXI soy.com allí encontrarás el icono de Telegram y entras directamente al grupo Guillermo compartió este paisaje sonoro allí y añadí una nota que dice que con sus defectos y virtudes este sistema de transporte mueve todos los días a millones de personas en esta ciudad Guillermo desde Ciudad de México México gracias por escuchar este podcast y gracias por compartirlo espero que te haya gustado chao cuelgo